La pandemia por el nuevo coronavirus no impide que la delincuencia siembre el terror. En el distrito ascopano de Casagrande, extorsionadores quemaron un tractor con el fin de emedrentar y obligar a un empresario de la zona a pagar cupos de seguridad. Caso contrario, acabarán con su vida. Las amenazas empezaron el pasado 18 de abril en pleno estado de emergencia. El último sábado, los delincuentes, según la víctima de iniciales CVG, llegaron hasta unos cañaverales para atacar a balazos a un operario que se encontraba saliendo del campo. Los proyectiles alcanzaron a los tractores. Afortunadamente, no hubo víctimas que lamentar. Sin embargo, el agraviado exige que las autoridades tomen cartas en el asunto, pues la extorsión fue denunciada en abril y hasta el momento, por parte de la policía, no hay resultados. En Casagrande, empresarios y agrícolas, comerciantes y transportistas son asediados por organizaciones criminales dedicadas a la extorsión.